Mi nombre es José Refugio Núñez Bastida, tengo 60 años, me dedico a la agricultura desde los 7 años de edad, soy productor de San Andrés Minsky y de hortalizas. Esto viene desde hace años, desde que participaban mis abuelos, mi papá, ahora yo, mis hijas que también participan aquí en la agricultura, los abuelos enseñaron a sembrar cultivos antaños de los aztecas. Para mí es como una profesión, porque para esto también hay que ser un parte como ingenieros en producir las tierras, en laborar el terreno, cómo preparar las semillas, cómo sembrarlas, cómo desarrollarlas desde la germinación hasta su cultivo. Ahorita estamos viendo el proceso de cómo germinar la plántula de brócoli. El proceso es extraer el lodo de los canales, le llevamos un cuero, lo extraemos a la tierra, lo subimos. Los compañeros están ahorita germinando ya la semilla, cada cuadrito debe de ir una semillita de brócoli, una por una, todo es manual, no usamos ninguna maquinaria, es muy laborioso, pero esa es nuestra fuente de trabajo del productor de aquí, de las manos mexicanas que todavía existen en el país. Ya cuando está listo para poderlas trasplantar, es en esa forma, así deben de salir los cuadritos. Se parten y ¿qué es lo que queda? Una matita. Esa matita es la que se va a transponer en el terreno, por eso los productores somos unos artesanos para poder producir. Lo que estamos viendo ahorita es parte del brócoli, cómo lo cultivamos aquí en San Andrés Miski. En producción estamos a nivel nacional en cuarto lugar. Por hectárea estamos produciendo de 10 a 13 toneladas por hectárea, que en una hectárea se siembran unas 60 mil a 50 mil piezas. Vean la calidad que estamos produciendo el brócoli. Este es el brócoli que ustedes están consumiendo en su mesa. Si yo quisiera ahorita, me lo puedo comer. ¿Por qué? Porque este es de buena calidad y cero agroquímicos, para que ustedes se lo coman directamente de llegando a su mesa, o hasta vayan caminando y comiéndose con todo gusto. Otro de los cultivos que también generamos aquí es el romerito, en número uno a nivel nacional. Las verdolagas estamos en segundo lugar a nivel nacional también. Como ven, los compañeros están cosechando, recolectando la verdolaga ahorita. La verdolaga, les voy a dar un tip, tiene omega-3. Lo pueden consumir en agua, lo pueden hacer también en quesadillas, en chilito lo normal. Ahorita el tramo este ya en una hora acaban, que van a ser como unas 20 a 22 maletas. Cada maleta contiene tres rollos de cuatro o cinco kilos. Esto es un producto 100% mexicano.